Bienvenidos al Summit Construyendo un Mejor Internet, en el marco de Safer Internet Day. Hola Darinka, ¿cómo estás? Hola Margaret, muy bien y ustedes, súper emocionada de estar aquí acompañándolos. Y vamos a platicar, pláticame la experiencia dentro de Villa Educativa, cómo fue el que comentaron integrar tecnología en su centro educativo. ¿Qué los movió, qué los motivó? Pues fíjate que Villa Educativa particularmente yo creo que ha llevado como todo, en toda su trayectoria a lo largo de estos 45 años, ese ADN de querer innovar todo el tiempo, no quedarse como estancado en lo mismo que ellos conocen o en lo mismo que nosotros vamos trabajando. Y fue que desde 2005, cuando empezó la secundaria, comenzamos el trabajo con pizarrones interactivos, en particularmente en secundaria y les pedimos aparte a los niños que trajeran ellos su propio dispositivo, ¿no? A partir de este momento, pues nos se dio cuenta la escuela de la necesidad de bajar esos mismos pizarrones interactivos a las aulas de Villa, que es la parte de la primaria, y posteriormente a Happy, que es el Kinder. Y en 2013 empezamos a utilizar tabletas en Happy Kinder y en Villa, junto con la creación de un Tech Lounge, que era como el espacio específico para utilizar estas tabletas, donde los niños iban directamente a esa aula. Y en ella, pues bueno, estaba no solamente como, no tenía como cualquier otro salón que eran bancos y cojines, sino que dentro de ahí mismo se encontraban unos como puffs, para que los niños se sintieran como muy cómodos al estar dentro de este espacio. En 2016 incursionamos en el uso de Chromebooks, y actualmente cada uno de nuestros alumnos, a partir de cuarto grado de primaria, cuentan con un equipo personal, y este lo utilizamos hasta tercero de secundaria. Nuestra meta principal son nuestros niños, ¿no? Buscamos que siempre ellos puedan aprender de manera significativa, que lo hagan de forma diferente, y qué mejor si podemos hacerlo con herramientas que les permitan prepararse para, lo mencionaban ese ratito en una de las pláticas, para los trabajos que todavía no existen, ¿no? Nos vemos aquí en cinco o diez años el impacto que vaya a tener la manera en como estamos haciendo hoy las cosas. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido dentro de este proceso los mayores retos a los que se han enfrentado? En cuanto a los retos que nos hemos enfrentado, yo creo que han sido diferentes conforme hemos ido avanzando en la apropiación de tecnología dentro de las aulas. Primero era empezar a capacitar a los docentes en el uso de los mismos, pero en cuanto a seguridad, pues, en definitiva, yo creo que una de las partes que más trabajamos con ello, cuando solamente teníamos pizarrones interactivos, era algo tan básico como abrir tu mail, y que no fueras a abrir un virus que quedara en la computadora de la escuela, y luego tuvieras que hablar a soporte técnico para que te ayudara, porque ya no sé qué hizo. Entonces, yo creo que en ese apartado, pues, era cuando empezábamos, era una de las cosas que teníamos que vigilar en la parte de seguridad, ¿no? Y yo creo que más adelante, cuando ya les pedimos a los niños que ellos trajeran un dispositivo con el que contaran en casa, pues, bueno, la escuela tuvo que aprender, o el área directiva particularmente tuvo que aprender acerca de los softwares que nos permitían mantener como ese entorno seguro dentro de nuestras instalaciones, desde la parte de bloquear cosas en internet, poder tener softwares en los equipos, y ello, pues, nos llevó también a entender la necesidad de tener cuentas institucionales, que a lo mejor al principio, pues, era algo que no contemplábamos, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, pues, decimos, o sea, los niños deben de tener una cuenta que sea solamente para la escuela, para no estar buscando, ya sea los maestros recopilando los correos electrónicos de cada uno, o viceversa, ¿no? Los niños buscando entre todos sus mails, ¿dónde quedó mi tarea y ahora dónde le busco, no? Entonces, esta parte de también tomar la decisión de empezar a tener cuentas institucionales que fueran con un dominio específico y que fueran únicamente de carácter educativo, yo creo que también fue uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos en un inicio. Pues, eso también nos llevó a empezar a buscar otro tipo de equipos, y fue cuando conocimos las Chromebooks. Bueno, este tipo de equipo está generado especialmente para niños, en donde particularmente nos permite gestionar el equipo con ayuda de una licencia, pues, obviamente, esto nos permite tener un mayor control desde lo que accesan hasta lo que instalan en sus equipos, ¿no? Claro, claro, pero cuando tomaron los padres de familia ese cambio de iPads y luego a Chromebooks, ¿fue difícil para ustedes? ¿Y cómo arrumaron los maestros? ¿Tenían que volver a aprender o les sirvió como esta experiencia previa? Pues, yo creo que la experiencia previa sí les funciona, ¿no? Porque hubo muchas aplicaciones que seguimos utilizando todavía. Yo recuerdo que el último año que estaban como tal solamente iPads, ya empecé a implementar como tal Chromebooks, porque era cuando justamente yo estaba en la transición de solo ser mis, y subir a la parte de coordinación. Entonces, hubo cosas que sí seguimos utilizando, ¿no? O sea, nos quedamos como con las cosas que veíamos que sí nos funcionaban. Y cuando cambiamos a Chromebooks, pues, justamente jalamos lo que sí nos funcionó y entonces empezamos como este proceso como de reaprender en este nuevo dispositivo que estábamos utilizando, porque no solamente era apropiación en clases, sino también era en propias instalaciones, ¿no? Porque ya no era con el mismo pizarrón interactivo, sino ya era con un proyector, con un Chromecast, aprender a presentar ahí tu pantalla. Al inicio los papás, pues, era un equipo que nunca habían escuchado, ¿no? La mayor parte de la comunidad educativa no conocía ese equipo. El proceso de adopción en un inicio fue un poco complejo, porque les pedimos que ellos trajeran el equipo. Entonces, estarlo buscando y en dónde lo encuentro. Y es que no lo encuentro en ningún lugar. Denos como alguien que nos pueda brindar el dispositivo o vendérnoslo. Y entonces fue justamente que ahí cuando ya teníamos como tal a nuestro Google Partner, que son ustedes, nos permitió generar como ese vínculo más cercano con los papás, sentirse como más seguros de que alguien le va a dar como seguimiento a todo este proceso de adopción y a no sentirse como tan en el limbo, ¿no? De, pues, a ver cómo le hago y yo me las tengo que arreglar solos, ¿no? Sino como brindarles este proceso de acompañamiento para encontrar como solución en las acciones que vayamos tomando. Creo que en ese proceso, particularmente los profesores de Villa Educativa, siempre están como muy dispuestos a ese cambio, ¿no? Pues, en ellos mismos esta necesidad de seguir aprendiendo, de no quedarse solamente en su zona de confort. Porque yo ya sé hacer esto, ya no me muevas más. Sino al contrario, ellos mismos siempre piden como ese proceso de actualización. La necesidad de crear un puesto nuevo, que antes no existía en la escuela, de una persona especializada para poder dar acompañamiento tanto a profesores como a padres de familia, a alumnos en este proceso de adopción de la tecnología, específicamente aterrizado al carácter educativo, ¿no? Entonces, al necesitar esta persona que conociera como la parte didáctica, o sea, los programas, los contenidos, la currícula, pero que al mismo tiempo también pudiera dar soluciones digitales, fue de ahí que justo salió el puesto de coach digital. Ok. Para poder dar ese proceso como de seguimiento uno a uno, con papás, con docentes, la parte de capacitación y acompañamiento. Y entonces, varios profesores nos fuimos certificando, y entonces ahora contamos en la escuela pues con un coach digital, y con otros dos trainers, que somos quienes damos seguimiento como a todo este proceso de adopción dentro del colegio. Bueno, particularmente en esta foto es una actividad que hizo una maestra donde viajaran a la muralla china con ayuda de visores de realidad, ajá, con visores, este, no es de realidad. Está vestida con una bata china, ¿no? Exactamente. Tiene un nombre, esa bata que trae, y digamos que es parte también como de la propia curaduría que vamos haciendo de los contenidos, ¿no? Desde cómo le vamos a presentar a los alumnos, el trabajo, ahí era un proyecto que estábamos trabajando en ese momento, y en los visores, de realidad aumentada, vienen ahí una, pues un viaje a la muralla china, y entonces los niños ahí tienen justamente los visores, y eso es lo que ellos están viendo. Ahí están, como tú dices, cómodamente en sus cojines. Y sí, como te decía, el Tech Lounge no era un aula con bancas, sino más bien es un área especial para que los niños lleguen, se relajen y se sientan como en un ambiente diferente al de su aula. O sea, los papás me piden más en ese sentido capacitación para saber cómo pueden ayudar a sus hijos desde casa y cómo le pueden dar seguimiento a las tareas que sus hijos van haciendo, porque también... Bueno, aunque se interrumpa, ¿esto es desde antes de la pandemia, estaba esta solicitud de los papás, este interés, o sí? Sí, desde antes, de hecho, tuvo, digamos, como ese boom cuando llevamos Chromebooks, porque al ser un dispositivo nuevo, no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba, y se daban cuenta que funcionaba un poco diferente a una computadora normal. Hicimos muchas sesiones al inicio de cada ciclo escolar con los nuevos grupos que empezaban con la adopción de Chromebooks, entonces los mismos papás eran quienes los pedían y les dábamos sesiones, digamos, como a todo el grupo, sesiones separadas, y quienes ya pedían también sesiones, digamos, como más personalizadas de, yo sigo sin entenderle nada, pues igual teníamos como una cita ya uno a uno con los papás y ya podíamos dar como seguimiento a las necesidades propias de cada uno. Entonces, cuando hablamos de esta parte de seguridad en línea, tenemos que pensar en que en ocasiones, cuando mandamos a buscar a los alumnos, solamente ve y googlea cosas, ¿no? Les estamos abriendo un panorama muy amplio y tenemos que tener una mayor supervisión de lo que ellos podrían llegar a encontrarse dependiendo de lo que nosotros les estamos pidiendo que propiamente ellos busquen, ¿no? O que vayan navegando. Y también por eso el uso de Chromebooks, digamos, que nos ayudó a solucionar muchísimo en este sentido, porque con la licencia educativa, pues, podemos bloquear, ¿no? Ciertos sitios que hemos identificado particularmente que uno, ya sea porque no son adecuadas propiamente para la edad, porque les generan también distracciones al momento de estar trabajando en clase o bloquear a lo mejor sitios que no queramos que estén visitando. Ok, entonces, tiene todo un proceso esto de curaduría de contenidos, no nada más en el aspecto pedagógico, sino también en el aspecto de seguridad. Y eso lo haces tú, ¿lo tiene que hacer un agente de soporte, de sistemas, el maestro mismo? ¿Cómo es este proceso que...? Reviso la herramienta. Mi asistente me ayuda a ver como... Yo la parte de maestro, ella ve como la parte de alumno, y entonces vamos sondeando qué tan funcional sería dentro del aula y cuáles podrán ser a lo mejor algunos de los riesgos al comenzar a utilizarlo. Si detectamos particularmente alguna página que pueda estar violentando la seguridad de nuestros alumnos, pues, bueno, le pedimos al equipo de soporte técnico propiamente que bloquee el sitio al que no queramos que entren los alumnos y se hace todo esto desde la consola de administrador. Y entonces, una vez que ya se probó, digamos, como tal el sitio o la página o el juego al que vamos a querer que ingresen, pues, entonces, sí, ya se abre a que los alumnos puedan ingresar a él. Pero sí, definitivamente, previo a ello, digamos que tengo yo sesiones semábales con las profesoras donde me platican un poco acerca de lo que ellas van a trabajar, investigo un poco más acerca de aplicaciones que les puedan ayudar, les doy como tips o recomendaciones, dependiendo de lo que yo vea como lo que se van a enfrentar en clase, y entonces ya ellas que lo puedan dar en su clase. Hay quienes me piden, ¿sabes qué? No sé si lo voy a poder hacer sola, acompáñame y con mucho gusto adelante lo hacemos así. Yo creo que en esa parte la comunicación con la parte directiva es muy importante y creo que, además en el colegio donde yo trabajo, siempre se ha tenido esa puerta abierta para poder llevar soluciones de cosas que a lo mejor ya sea un profesor o algún otro coordinador observa que no están funcionando como se esperan. Creo que en esta parte de toma de decisiones, la parte directiva funge un papel muy importante. Creo que uno de los mayores aciertos que hemos tenido es generar una clase específica que ayude a nuestros alumnos a entender conceptos tales como ciudadanía digital o seguridad en línea para que ellos puedan explorar con confianza el mundo en línea desde que son muy pequeños, desde cuarto de primaria, inclusive desde antes también, se puede realizar con niños de kinder o de primaria baja con la intención de que ellos, pues, bueno, estén preparados para tomar decisiones acertadas al navegar en internet. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener siempre como profesores en cuenta es que nosotros somos quienes le estamos llevando la tecnología a nuestros alumnos al aula y que nosotros previamente tenemos que revisar qué cosas son a las que se pueden enfrentar, qué cosas son las que podrían encontrar al estar buscando o visitando determinados sitios y darles la seguridad de que cuando lo vayan a hacer no se vayan a encontrar con cosas que no son apropiadas directamente a su edad. Claro, el error no tiene que ser algo como para detenernos, sino para aprender y seguir adelante. Exactamente. Pues, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.